Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MyScentJourney. Si me sigues en el canal, sabes que uno de mis perfumes favoritos es Flor Duhmal, este perfume del 2007 que ya desgraciadamente quedó en el olvido desde hace muchos años. Sin embargo, me han estado diciendo que este perfume de Serjov, que se llama Oesel, es idéntico. Así que si quieres saber si esto es cierto, quédate conmigo. Bueno, pues en 1995 Francis Curdillán inventó Le Mal de Jean Paul Gaultier, un perfume que vino a revolucionar la industria de la perfumería, sobre todo la perfumería masculina. Tengo muchos videos en donde hablo de esa composición, te invito a que los veas en el canal. Inclusive hay unos en donde hablo de toda la colección. Y a lo largo de los años, Francis estuvo haciendo composiciones muy interesantes, como Jean Paul Alcuadrado y sobre todo en el 2007, Flor Duhmal. Señores, este perfume fue un perfume que es a lo que definiríamos como un perfume nicho, embotellado en una marca comercial. Claramente fue un fracaso porque es una composición muy adelantada a su tiempo. En el momento en el que salió, pues no, a la mayoría de la gente no le gustó este perfume porque olía francamente femenino. Y en ese entonces, este tema como que de la perfumería unisex y tal, no se usaba tanto. Entonces, si les parece, empezamos a platicar un poquito de este perfume. Flor Duhmal, de hecho, como pueden ver, soy un poquito atascado. Tengo un par de botellas de backup. Inclusive tengo esta cajita que es una caja musical. Aquí le das cuerda y bueno, suena y tiene su desodorante, tiene el perfume. Sí, sí, estoy set for life de este perfume. Sin embargo, es una composición que de parte un poco del lemal original, ¿no? En este caso no vamos a encontrar ni vainilla, ni lavanda, ni tal. Al contrario, se enfoca un poco más en los herbales, sobre todo en las flores blancas. Neroli, Petit Grand, tiene manzanilla, tiene albahaca. Sí, obviamente vas a encontrar un fondito del lemal, pero es un perfume completamente, pues, muy particular. A mí yo te puedo decir algo, este es un perfume que me encanta. Es un perfume... No, 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 señores. Señores, es que... ¡Ah! ¡No! Imagínense, me muero. Se rompe. Es un perfume para mí increíble. Esto es una obra maestra para mí de la perfumería. Me pueden decir que si la calidad, que si lo que quieran, a mí me parece un punto exacto en cómo llevar esta perfumería masculina hacia un tema más retador, hacia un tema en donde te vas a decir, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Y entonces, estás teniendo esta parte como amarga de la albahaca. Tienes la parte jabonosa, blanca, sí, casi como detergente del Neroli, del Petit Grand. Seguramente debe de tener muchos ingredientes más que no mencionan. Sí, sí debe de tener lavanda. Y yo pienso que lavanda verde, no tanto la flor, sino un poquito más. Creo que se le llama lavandina. Señores, a mí me parece increíble. Y bueno, de este perfume ya también hemos hablado mucho tiempo. Pero en varios de esos videos, gente me decía, oye, ¿ya probaste o es el de Sergiop? Oye, ¿ya probaste o es el de Sergiop? Me dicen que es idéntico a Flor Dumal. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y la verdad es que a lo largo del tiempo, pues, se me fue un poquito. Dije, sí, sí, lo voy a checar. Cuando fui a The Send Room, se supone que lo iba a checar. No lo tenían. Y este año que estuvimos en Milán, ya en la boutique, dije, bueno, ahí tienen todos los perfumes, lo pruebo. Y bueno, estábamos tanto en la fiesta y con Carbonell y que viendo el nuevo Tony Yomi DFI y todo, se me fue. Y hace como un mes hicimos un evento precisamente donde vino Cristian Carbonell y un miembro de nuestro grupo de WhatsApp, que por cierto, si quieres formar parte de este grupo selecto, privado de WhatsApp, checa en mi canal, ahí te puedes suscribir, te tienes que convertir en miembro. Pero bueno, llegó a la boutique y me dijo, Eduardo, aquí tienes un poco de OESL para que lo pruebes. Entonces, obviamente en ese momento me lo puse y efectivamente, el perfume así a la memoria dije, esto es Flor Dumal. No se parece, no es... Flor Dumal, ¿va? Acto seguido me metí en internet, compré la botella y aquí está, señores. Ahora, ¿qué si no he hecho? No he hecho una comparativa lado a lado. En este caso, OESL es un perfume que también dice que tiene Neroli, que también tiene Petit Grand, pero le agregan muchas cosas más. Aquí no hay albahaca, pero dice que tiene rosa, que tiene jazmín, que tiene flor de tabaco, ámbar, cedro. En fin, obviamente aquí pues sí le van a meter un poquito más de galleta a sus ingredientes, ¿no? Pero recordemos que eso ya depende un poco de marketing, qué tanto quieren revelar y qué tanto no. Este perfume no tiene cuatro notas, por favor. Pero, bueno, lo que sí quisiera ver es ahora sí ver de lado a lado, o sea, lado a lado, si realmente son idénticos o son similares. Y obviamente este va a ser el perfume que voy a utilizar el día de hoy. Voy a dejar un espacio para tener Flor Dumal en piel, para poder hacer una comparativa lado a lado en piel también en cuestión de rendimiento. Pero, bueno, pues a todos los que conocen la presentación de Sergio, la botella pues viene en estas cajitas muy bien montadas, que luego es una bronca guardarlas, porque ya tengo lleno mi casa de esto, Ana ya casi me está matando. Y nada más dice Shooting Stars OSL. Esto dice Shooting Stars porque OSL es el nombre de un meteorito que cayó en Estonia. Y, bueno, toda la colección de los Shooting Stars está inspirada en meteoros. Entonces, bueno, vamos a ver OSL. Empezamos nuevamente en papel. Ok. Idéntico. Ok. Sí, sí. Fíjense, a lo lejos, un poco más, un poco más, sobre todo en el aire. Ya en papel, sí, 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 es innegable. Es igual y a la mente lo que yo les dije en ese momento. Te digo, repito. Dije, es idéntico, es un clon. Ahorita ya acabando de oler este, te puedes ir, es un 97%. Sí, vas a tener este Neroli, vas a tener el Petit Grand. Tienes esta parte jabonosa que te digo, pero no tan jabonosa. Y se siente tabaco. Se siente la flor de tabaco. Eso, eso no lo tiene este. Y eso, señores, qué peculiar. Me recuerda a otro perfume noventero. Me recuerda al tabaco que encuentras en The Dreamer, Versace. Claro, 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 claro. Guau. No, bueno, pues ya estamos empezando poca madre. A ver. Sí, no, sí, sí se va en un camino muy distinto. Efectivamente, no menciona lavanda. Esto claramente tiene la lavanda verde. Está empezando a salir esta parte que siempre digo, que es la lavanda sexual. No sé por qué. A mí la lavanda tiene un tema que sí huele ligeramente sexual. Le mal siento que lo ha tenido de toda la vida y creo que es parte de su sex appeal. Eso no está acá. Pero aquí está un tabaco. Está el tabaco de The Dreamer. Órale. No, bueno, señores. Esto está increíble. A ver. Empecemos por aquí. Este perfume es virtualmente imposible conseguirlo. ¿Puedes darte una idea de cómo era este perfume comprando? ¿Es él? Sí, claramente sí. Sí. ¿Va a ir hacia algún camino distinto? Ya de bote pronto te digo sí, porque aquí hay un tabaco que acá no se siente. Y ojo, no pienses tabaco cálido. Es hoja de tabaco. Es tabaco verde. Y mucha gente luego les ha pasado cuando compran perfumes que dice, ¿tiene flor de tabaco? Y es que ¿dónde está mi, no sé, este Men in Black? No, 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 no. No es ese tabaco. ¿Va? Esto está buenísimo, señores. Sí, yo lo pondría que es un flanker de flor de humal. Pudo haber sido un flanker de flor de humal. Pero hacia dónde va la composición y el objetivo del video, yo te podría decir, sí, es un 97%. Te vas a dar idea hacia dónde iba este, a este perfume. Un poco más, no quiero decir cálido. Posiblemente la palabra que estoy buscando es seco o especiado. Y este está mucho más blanco y más herbal y tiene la lavanda o esta parte sexual de la lavanda. Si conoces Lemal, esta parte, el fondito de Lemal, aquí está. Y eso obviamente aquí no está. Pero está este tabaco buenísimo. A ver, señores, este es increíble porque se junta con uno de mis perfumes favoritos también de los 90, que es The Dreamer de Versace. Y me hace un poco de sentido porque si esto tiene flor de tabaco y esto tiene rosa, igual que The Dreamer, pues pensemos que hicieron The Dreamer y esto ahí tuvieron relaciones y salió. O es él, no lo sé. Pero bueno, ahora sí, a lo importante, vamos a ponernos este perfume. Voy a dejar este lado solamente por ver performance. Ya vimos que van a tener sus diferencias, pero bueno. El reloj ya no me lo quité, bueno, ni hablar. Se va a llenar de perfume. Esto me lo espero. Hijo, huele delicioso. Sí, sí huele delicioso. Uf, uf, uf. A ver si no me puse un chingo. A ver, madres, no, estoy aquí. Muchísimo, muchísimo más el tabaco en piel. Todavía mucho más. Muy distinto. Sí, se siente este tema floral de la rosa. Se siente el tema maderado del cedro, cosa que en el blotter no lo sentí. Y obviamente está esta parte de Neroli, Petigrán, Blancusco, Flordumal, llamémosle el ADN Flordumal. Sí, sí está, pero acompañado de varias cosas más. Buenazo. Esto está buenazo. Bueno, vamos a ponernos un poco. Esto me voy a poner no tanto, porque este sí sé que es una bestia. O sea, ya me cayó en la mano, no quería. Bueno, ni hablar. A ver, en piel, Flordumal. Es una joya. Esto, 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 o sea, me viaja en tiempo. Este es una máquina del tiempo. Es guau. Sí, muchísimo más blanco. O sea, este es un perfume, así como ves la botella, este es un perfume blanco, radiante, con fondos verdes de la albahaca y algunos hilos morados ahí de la lavanda. Así lo estoy viendo en sinestesia. No tiene nada que ver, no pienses en eso, pero bueno, a ver. Sí, y aquí se siente mucho más cálido. Más especiado, más seco. Esa es la palabra, no cálido. Cedro, especias, el tabaco. Ok, ok, pues los dos me encantan. Los dos me encantan. Y aquí la excelente noticia es, este perfume yo lo compré ahorita en Fragan's Net. No me hagan mucho caso. Creo que pagué 150 dólares por él. Chulada. O sea, vamos a ver performance, vamos a ver tal, pero de bote pronto te digo, si este es uno de tus, está en tu bucket list de tu colección y no lo puedes conseguir, compra este perfume, te vas a dar cuenta igual. Si eres, si tienes un poquito de humedad y eras fan de los perfumes noventeros, si te gusta de Dreamer, si te gusta Vale Mal, creo que esto te va a encantar. Sí, sin duda. Pues señores, vamos a darle chance. Ahorita son las 11 de la mañana. Vamos a bajar a la boutique y estaremos haciendo algunas actualizaciones más tarde. Así que ahorita nos vemos. ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Pues les traigo esta segunda actualización. Se me pasó un poquito el tiempo. Yo quería hacerla antes. Ahorita ya van seis horas desde que me apliqué el perfume. ¿Qué les puedo decir? ¿O es el de Serjov una buena alternativa si nunca llegaste a conocer Flor Dumal? Sí, te va a dar toda la idea. Repito que sí, las diferencias como los platicamos al principio están, están muy marcadas. En Flor Dumal vas a tener esta lavanda, esta lavanda sexual, esta lavanda un poco más verde y en el OS vas a tener el tabaco, vas a tener especia, vas a tener maderas. Conforme se van desarrollando, sí se van acentuando un poquito estas diferencias, pero repito, te vas a quedar con toda la idea de hacia dónde iba Flor Dumal. En el aspecto negativo, el performance. El performance de Wessel es un... Pues yo sí lo pondría suave. Es decir, a las tres horas se me pegó a la piel. Entonces, sí es un perfume que si quisieras, no sé, vamos, te lo vas a poner en la oficina y luego quieres ir a un lugar a cenar tal, tienes que traer tu Dicam, tienes que traer tu botella. Sí, absolutamente. Ahora, huele bien, huele absolutamente bien. Yo siento que la composición en una de esas, yo te diría, yo no tengo problema con el performance, yo no tengo problema en reaplicarme, yo me dices, ¿lo recomiendas? Sí. No todos los perfumes tienen que ser bestiales y sobre todo teniendo este aroma que a mí me gustó mucho. Entonces, por ese lado, digo, tenlo en tu consideración. Otro punto que se me olvidó decirles, justo cuando bajé a la boutique, Ana me saludó y de hecho me dijo, traes Flor Dumal. Le dije, no. Total, ya le platiqué lo que estuvimos haciendo, probó los dos, sí, me dijo, son muy parecidos, a ella le gustó más Oessel, pero entendamos que a Ana nunca le ha gustado Flor Dumal, de hecho nunca le ha gustado la colección Lemal. Entonces, yo siento que en este caso la lavanda, que es lo que a mí me gusta, este tema sexualón de Lemal, es lo que a ella no le gusta y por eso prefirió Oessel. Pero sí fue, 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 o sea, a leguas me dijo, o sea, eso es lo que les quiero decir, sí brincó a decir traes Flor Dumal. Entonces, creo que por ese lado también check. ¿Qué más les podría comentar? Repito, si los dos, o sea, este se pegó mucho más a la piel a las tres horas, Flor Dumal sí me duró un poquito más, yo pensaría unas cuatro horas, justo, creo que aquí quiero decirles algo, ya, nada más poniendo tres, igual y cuando me pongo demasiado, en general siento que proyecta más, ya sí, comparándolo lado a lado, si es más bajo, es el, pero así como que dijeras, oye, bueno, ahorita Flor Dumal sigue potente y tal, no, de hecho, digo, ahorita a las seis horas sí se siente más presente un poquito este, y algo interesante, en Flor Dumal sale una nota que creo que hasta ahorita me estoy dando cuenta en esta comparativa de miel, cosa que aquí no tiene y cosa que nunca me había dado cuenta y cosa que está deliciosa, pero bueno, dejamos de hablar de Luviera, eso ya no existe, o ese me parece una buena, una buena propuesta para los que se metieron para ver, vale la pena comprarlo, yo te digo sí, vale la pena como un sustituto de Flor Dumal, te diría sí, y además te digo, buen precio, lo conseguí en Fragrance Net, sin ningún problema, en fin señores, pues esta sería mi opinión de estos dos perfumes, espero que les haya gustado, cualquier duda, comentario, lo que quieran, me lo dejan aquí abajo y bueno señores, pues nos vemos después, bye. Gracias. 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 Gracias.